¿Qué tal amigos de Izquierdazo, Boxeo? Qué gusto saludarlos. Estamos con una de las grandes figuras del periodismo deportivo que se apareció como arte de magia, como brujo, aquí en Las Vegas de Bada. Mi querido Álvaro Morales, quiero saludarte, hermano. Y aquí estás en Las Vegas. Yo recuerdo que te había visto una pelea del Cadelo, pero hace ya como seis años, más o menos, y ahora estás para esta cobertura, ¿no? Sí, venimos aquí con ESPN, ahí con Bernardo Zula, Salud de la Fama, con Mau. Sí, aquí me ha tocado la Pacquiao Mayweather, bueno, las Cadelo Triple G. Bien, bien, pero estamos contentos, hermano. Qué bueno verte. Oye, ¿cómo ves al Cadelo Álvarez en este combate? Exponiendo los cuatro cinturones, en las ciento cinturones libras. Ya me lo hicieron enojar ayer, Oscar de la Hoya, me lo hizo enojar, a ver si Munguía no paga, no paga el atrevimiento de Oscar de la Hoya, pero se va a poner bueno el asunto. Para mí, Canelo va a ganar este combate, pero, a ver, yo creo que Munguía le va a dar buena pelea, le va a dar, por lo menos, si no lo noquean entre el ocho y el once, eso se va a ir a la decisión, evidentemente. Oye, qué desmadre lo de la Hoya ayer, ¿no, güey? Oh, buenísimo, buenísimo. La verdad es que reventó esto, porque si no nos íbamos a aburrir, nos íbamos a caer de la aburrición, papá. Qué bueno, y se enganchó el Canelo. Qué bueno que se haya enganchado. Güey, imagínate que yo había pegado un madrazo, güey, imagínate. La Hoya casi, casi. Bueno, fíjate. Me cansé de la pelea, güey. Está todavía el pesaje, ¿no? A ver si no hay conato de bronca ahí, eh. A ver si no hay conato de bronca. O sea, yo la verdad es que en siete años tendríamos que ver la Canelo de la Hoya, ya que Canelo se retira. La exhibición, ¿no? Sí, cuatro rounds, papá, cuatro rounds. Tres, tres, tres. Con careta. Con caretita, con caretita. Va a estar buena, ¿eh? Oye, tu conocimiento boxístico. Dinos algo de estrategia boxística que veremos el ring entre Canelo y Munguía. Bueno, un Canelo recortando el cuadrilátero a Munguía. Munguía tiene ciertas deficiencias defensivas que puede capitalizar muy bien el Canelo con golpes al cuerpo. No tiene tanta velocidad Munguía. Si Munguía tratara de aprovechar su distancia, quizá la pelea puede ser un poquito más favorecedora para él. Si no, no creo que dure. Por último, Alvarito, ¿qué opinas al respecto de las versiones que están surgiendo en redes sociales y en diferentes medios del veto a David Feitelson para este combate entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía? No tenía ni idea, me estoy enterando. ¿Y eso? No, pues no va a transmitir con la televisora que viene que también tiene derechos de la pelea. Aparentemente no le negaron la acreditación. ¿Qué opinas al respecto de eso? Pues me sorprende. Ese es el poder que tiene el Canelo, entonces. ¿Es el número uno? ¿Es el que manda? ¿Es el que gobierna? ¡Guau! Ese es poder. Ahí está. Ahí estamos, hermanos. Gracias. Palabras de Alvarito Morales. Desde Las Vegas de Nevada seguimos esta cobertura especial. Empecemos nosotros.